ESPN, 28 de julio de 2018, una y 25 la marca de bebidas Rich Energy acusó al fabricante de motores Mercedes AMG F1, al patrocinador BWT y tanto al piloto mexicano Sergio Pérez como a su representante, Julian Yacobo. De forzar, en un esfuerzo planeado, el proceso de liquidación en Force India. Sergio Pérez era el principal peticionista para la administración, con una solicitud de 4 millones de libras y Mercedes AMG F1 era el peticionario más grande hoy en la corte. Así que, increíblemente, el proveedor del motor y el conductor del equipo fueron clave para forzar en un esfuerzo planeado la administración y sabotear a los accionistas. Puede leerse en la cuenta de Twitter de la bebida. Cabe mencionar que por «administración» se refieren a un término económico que permite a una empresa en quiebra vender sus activos antes de que se declaren bancarrota. Este señalamiento provino después de un primer mensaje en redes sociales en el que se muestra una foto del contrato de patrocinio entre ambas partes previamente citadas y que se encuentra acompañado del siguiente mensaje. A pesar de una inyección de 30 millones de libras de último minuto por parte de Rich Energy, la corte ha decidido colocar este día en «administración» a Force India. Una trágica y evitable consecuencia orquestada por Mercedes AMG F1, Sergio Pérez, Julian Jacobi y BWT, vergonzoso, hasta el momento ninguna de las partes señaladas se han pronunciado al respecto.